Se que se muere por tenerte Y yo me niego a ir a rogarte ¿Qué más da si ya no me quieres, mi amor? Si ya planeaste tu partida Y de tu mente borrarías Todas las veces que yo te hice el amor Y que te bese, que te lleve una y mil veces Los lugares que tú quieres Que te haga muy feliz Que te recuerde que él a ti no te conviene Que se esfuerce por tenerte ¿O te vas a arrepentir? Creas o no tu decisión No me interesó tu traición Y si piensas que estás con alguien mejor No me interesa tu elección ¿Qué así suena? Guillermo Rubio, mi amor Conmigo no te hagas la fuerte Vete Si quieres irte solo vete Que otros brazos Que otros brazos pueden resultar mejor Y que te bese, que te lleve una y mil veces Los lugares Los lugares que tú quieres Que te haga muy feliz Que te recuerde Que él a ti no te conviene Que se esfuerce por tenerte ¿O te vas a arrepentir? Creas o no tu decisión No me interesó tu traición Y si piensas que estás con alguien mejor No me interesa tu elección